Desde el punto de vista médico, pues lo entiendo muy bien, pero desde el punto de vista práctico, yo creo que Rafe, mira, me quedé sin cabello, me quedé sin pelo, y es que vamos a hablar de cuáles son esas cosas, desde el punto de vista de nutrición que usted debe comer o no comer para la salud de su cabello, y obviamente Rafe nos va a brindar algunos consejos prácticos, algunos remedios que él tiene, unos trucos para que usted tenga un cabello más saludable. Mira Rafe, voy a empezar con los alimentos que uno debe concentrarse, todo lo que sea de color anaranjado, tiene beta caroteno, el beta caroteno es muy bueno para los folículos, para el cuero cabelludo, entonces, aquí tenemos calabaza, tenemos el camote, que es el sweet potato, es bien importante. Lo otro que es también importante son cosas que tengan alimentos que tengan hierro, la espinaca, por ejemplo, o todas las ensaladas, todo lo verde, que tiene bastante hierro, también es importante para el cabello. El mango, por ejemplo, todo lo que sea anaranjado, importante, lo que sea verde, importante, porque tiene hierro. Ahora, lo otro, la grasa buena, las almendras, por ejemplo, el aguacate, que tiene omega 3, también es muy bueno para su cabello. La canela, Rafe, ¿te gusta la canela? Sí, me encanta, sobre todo con el cafecito. Con un cafecito, ¿verdad? Con un cafecito, ¿verdad? Pero la canela es buena porque ayuda a controlar el azúcar en sangre, y como les voy a explicar ya mismo, todo lo que tiene demasiada azúcar, pues no es bueno para el cabello. ¿Qué es lo que tienen que evitar? Tienen que evitar una comida como esta, una hamburguesa con papas fritas, el pan es carbohidrato mal, la carne es proteína animal, y las papas, en realidad, es algo que es frito, ¿no? Entonces, esto, malo, ¿no? Malísimo, malísimo. Yo hace 5 años que dejé de comer carne roja, solamente la carne roja. Muy bien, por eso, pero miren el pelo, miren el pelo. La peluca. By the way, yo no como tanta carne roja tampoco, lo mío es genético, pero lo que pasa es que en esta comida, la grasa saturada, los carbohidratos sencillos, como lo vemos en las donas y en los postres, y la grasa animal, básicamente, es demasiado para el cabello, no es tóxico. Así que, bueno, dime tú, Rafe. Cuando estás hablando de todo lo que es verde, ¿alguna vez has visto un asiático con caída de cabello? Tienes toda la razón, ¿no? Porque ellos comen, su alimentación casi toda es verde, y eso es súper importante. O sea, todo es verdad. Es cierto. Es cierto. Cuando uno va hacia, a nosotros a veces se nos hace difícil coger porque nos estamos acostumbrados. Esas personas se alimentan correctamente, la verdad. Rafe, dime cuáles son esos trucos que tú usas. Mira, hoy vamos a hablar, sobre todo, hay una cosa que sucede mucho, que es que todas las mujeres están siempre, y los hombres, con el problema de la caída de cabello. Aquí trajimos, la manzana verde es espectacular, fantástica para el crecimiento del cabello, pero no solamente para el crecimiento del cabello, como que también es espectacular para controlar el sebo en el cuero cabelludo. Entonces, es bien fácil, la manzana verde la conseguimos en cualquier lado, con dos manzanas verdes agarramos, la cortamos así, en rodajas, ponemos el agua a hervir, y cuando ponemos el agua a hervir, las ponemos, y ese zumo lo colamos, lo mantenemos siempre que lo vayamos a usar en el refrigerador, y después que se lavan la cabeza, lo van a usar como un leave-in conditioner, como un acondicionador que se deja puesto. Esto va a controlar, lo manipulan bien en el cuero cabelludo, y esto va a controlar el sebo, porque la manzana verde es astringente, y también, la otra cosa buena es que va a ser espectacularmente bueno para el crecimiento del cabello, la manzana verde, pero una de las cosas más importantes con esto es, que debemos de tener un shampoo balanceado. Yo siempre les recomiendo a todas las clientas que no tienen la oportunidad o el presupuesto para comprarse un shampoo costoso, que el shampoo que venden en cualquier supermercado, le quiten a una botella de 9000 litros, alrededor de 2 pulgadas, y a esas 2 pulgadas la van a agregar aloe vera, sábila. Eso te iba a preguntar, eso decía mi abuela. Es buenísimo, porque hay que ver, todo lo que es ácido es bueno para el cuero cabelludo y el cabello, entonces esto balancea ese shampoo que es tan alcalino, tan limpiador, y entonces, de esta manera, vamos a conseguir tener un shampoo balanceado a bajo costo. Lo mantienen siempre en el refrigerador para que no se les echa a perder, y esto es muy bueno. Otra de las cosas que sucede cuando tenemos mucha resequedad en el cabello, el aceite de almendra, que por acá lo tenemos, es espectacular. ¿Cómo funciona el aceite de almendra? Lo consiguen en cualquier lado, y una vez que usted, antes de lavarse la cabeza, 2 horas antes, va a manipularlo bien con la yema de los dedos, en el cuero cabelludo, y el cabello, 2 horas antes, eso es bueno hacerlo como los domingos, que estamos en casita, tempranito, se ponen todo su aceite, se manipulan bien el cuero cabelludo, lo dejan por 2 horas, y después vamos a usar, a lavar el cabello, y estas receticas son muy buenas.